muy buenas tardes amigos que nos sintonizan en el canal informa veinticuatro de su buen amigo Charly sean bienvenidos a esta transmisión hoy diecisiete de diciembre del dos mil veintidós ahora sí que lo mandan a añar a su madre por hocicón sí así como ustedes escuchan por hocicón y no solamente a él sino a muchos de estos pseudo periodistas que hoy se lanzan con el presidente Andrés Manuel López Obrador y nos referimos en especial al mismísimo Borolas al espurio de Felipe Calderón mexicanos lo dejan como un endejo en redes le dan una megatunda porque es tan cínico y sinvergüenza que no van a creer ustedes lo que se atrevió a decir en redes sociales tratando de embarrar al presidente Andrés Manuel López Obrador de esto vamos a hablar en unos minutos así que vámonos rápidamente al intro del canal para empezar el pueblo no es tonto tonto es el que piensa que el pueblo es tonto con todo respeto a los tontos muy buenas tardes amigos sean bienvenidos a esta transmisión gracias a todos los que se están sumando al chat bienvenidos y por supuesto también un cordial saludo a los que posteriormente vean esta repetición lo mandan a chingar por hocicón y estamos hablando del mismísimo espurio calderón del mismísimo borolas mexicanos lo dejan como un endejo por atreverse a decir lo que dijo miren ustedes esto saque el borolas en su cuenta personal de twitter permiso para matar o sea es increíble el nivel de cinismo de este personaje permiso para matar de 17 de diciembre o sea fecha de hoy artículo 19 también monitorea como la violencia verbal que comenzó Andrés Manuel López Obrador contra periodísticas periodistas perdón críticos a su gobierno en la mañanera ha permeado a otros lugares según penilei ramírez que ha sido una ferviente chayotera que con mentiras ha atacado este gobierno inclusive cuando estuvo el doctor gatel y muchas veces el doctor gatel la desmintió y la dejó como una ridícula en público porque es lo que les molesta a estos chayoteros que les saquen sus trapos y que la gente los vea como unos mentirosos como lo que son porque son basura no son nada pero miren Felipe Calderón dice permiso para matar tratando de embarrar al presidente Andrés Manuel López Obrador porque ahorita todos están agarrando del atentado contra Ciro Gómez Leiva y vean porque Rayuela saca y a quién beneficia un atentado en contra del periodista y a quién beneficia vamos a hacernos la pregunta muy seria a quién está beneficiando este atentado del periodista Ciro Gómez Leiva a AMLO al gobierno de la 4T no y sin embargo si beneficia a la derecha y ahí en Rayuela lo sacan a quién beneficia un atentado en contra del periodista Ciro Gómez Leiva a lo que vuelve Felipe Calderón a contestar nivel de cinismo 4T o sea que juntamente como con todos los demás chayoteros afirman que el presidente es el culpable del atentado contra Ciro Gómez Leiva y que fueron sus seguidores de AMLO o sea nada más para que ustedes vean hasta dónde llegan y nuevamente Felipe Calderón es el que lo dice a lo que ya la gente encabró nada pues le empezó a contestar y a sacarle esto habla de cinismo el que no sabía que eran narcos y está preso García Luna Iván Arzate Ramón Pequeño y Cárdenas Palomino pero según él no sabía que eran narcos ese es el nivel de cinismo del Borolas o el espurio de Calderón o tal vez estaba pedo que no se acuerda quiénes eran estos personajes se ríen aquí porque habían sacado México en llamas el legado de Calderón la misma Anabel Hernández que hoy se voltea contra este gobierno y ha sacado una certa de mentiras sin embargo en el legado de Calderón que hay documentos hay fechas hay investigaciones hay argumentos de todo lo que hizo este espurio en su gobierno en contra de los mexicanos y es que también aquí le recuerdan esto nada más acuérdate de tu pasado delincuente ex espurio y pues aquí le dicen oye Felipe Calderón te acuerdas de él se llamaba Nepomuceno Moreno y descubrió la complicidad del estado con crimen organizado en la desaparición de su hijo te lo dijo a la cara y unos días después lo asesinaron recuerda bien su nombre y su rostro tú eres responsable porque fue el mismo Felipe Calderón quien lo mandó a matar porque no les gustaba que le dijeran nada pero por esto no responde y si se atreve a decir esto permiso para matar nivel de cinismo de la 4T así de sinvergüenza y cínico es este personaje Felipe Calderón inclusive cuando no lo veneran o no lo veneraban mandaba a sus guarros para que lo sacaran no se se acuerdan de esto para dar inicio a este evento por el motivo de la inauguración de la vigésima primera edición de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y invitamos a todos los presentes a permanecer de pie para ello cuando no le decían lo que les gustaba mandaban a sacarlos cuando ha visto que el presidente Andrés Manuel López Obrador a pesar de que hay gente que no ha insultado en algunos aviones uno que otro cuando han visto que el presidente manda guaruras a golpearlos o a sacarlos nunca nunca se ha visto por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador hacer esto cosa muy contraria a lo que si hacía este espurio de Felipe Calderón que hoy dice que hay un cinismo en la 4T así decía el cínico costará vidas humanas pero valdrá la pena el cínico Felipe Calderón cuya narco guerra disparó los asesinatos a periodistas y que nunca les brindó la protección solicitada ni la ayuda a sus familiares pero hoy cobardemente todos estos disque periodistas si se lanzan contra el presidente Andrés Manuel López Obrador que los ha atendido y les ha brindado el sistema de protección y aún así se quejan los hipócritas pero en el sexenio de Felipe Calderón asesinaron a muchos periodistas y nunca les brindó la protección solicitada porque era el mismo Genaro García Luna quien su brazo derecho estaba con el cártel del narcotráfico al concluir el sexenio de Felipe Calderón el periódico francés Le Monde calificó su gobierno el 23 de agosto del 2012 como una hecatombe y a su supuesta guerra contra el narcotráfico la señaló como el conflicto más mortífero del planeta en los últimos años su legado 120 mil homicidios 20 mil desaparecidos 56 periodistas ejecutados y ninguno de ellos salió a ladrar en esos sexenios ninguno hizo una marcha ninguno salió a protestar al palacio federal porque a los que asesinaban eran periodistas que realmente estaban en la calle investigando y muchos de los periodistas que hoy se sienten privilegiados como Ciro que recibió el atentado a esos sí son los de renombre contra ellos están atentando contra nuestra vida no permitamos que quien ensangrentó al país venga a querer dar lecciones de buen gobierno porque hoy resulta que del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador el espurio Calderón sabe todo cuando le preguntan sobre su gobierno y García Luna no sabía ni madre y hoy nos quiere venir a dar lecciones de un buen gobierno y es que aquí van de la mano con los mismos medios informativos porque son los que le dan difusión los mismos medios chayoteros vean lo que dicen todos los medios chayoteros ahorita y digan ustedes si no es un lado sincronizado o como bien dice Rayuela a quien beneficia un atentado en contra del periodista a quien le beneficia vean ustedes los ataques contra periodistas forman parte de un contexto de violencia generalizada en el país en los últimos 22 años se tiene registro de 157 asesinatos de periodistas en México todos los días periodistas se enfrentan violencia e intimidación por parte de grupos de poder criminales fácticos e incluso oficiales sienten que pueden agredir sin consecuencia alguna y dore decirlo muchas veces se salen con la suya el atentado contra ciro gómez leiva no es único lo sabemos son decenas de compañeras y compañeros amagados secuestrados que han tenido que huir de casa dejar familias trayectorias el atentado es contra todos los periodistas que cada día incomodamos a alguien con la información que damos o por la opinión que expresamos sobre personas y grupos que preferirían que sus actos quedaran sepultados por el silencio y la indiferencia esto no es un asunto del gremio periodístico es algo que afecta literalmente a todo el país a toda la sociedad sin importar nuestra situación socioeconómica o y así están llorando todos estos periodistas diciéndose perseguidos porque supuestamente incomodan al poder ha chingado pero si más rápido que en chinga se pusieron de acuerdo para grabar esto no me extrañaría que hasta lo hayan grabado desde antes del atentado porque qué rápido se organizaron para sacar su spot y nuevamente golpetear al gobierno en turno porque fíjense hablan de que se agrede desde el poder sin embargo les voy a mostrar lo que son esta basura de periodistas cuando destila odio y amenaza con matanzas es una gracia cuando destilan odio y amenazan con matanzas todos los de la oposición es una gracia se ríen lo retuitean y cuando el presidente critica sin amenazar a los periodistas hasta lo aculpan de los ajustes de cuentas que con sus tactos se han buscado vean ustedes y de esto se reían y lo retuiteaban a diestra y siniestra y se carcajeaban y se burlaban del presidente ah pero el presidente es el que está polarizando el presidente es el que está sembrando odio y qué tal cuando un periodista lo dice concluyo pedro que que si se pudiera regresar a la época de la inquisición yo colgaba a cada uno de los no no colgaba quemaba vivo a cada uno de los morenistas en el zócalo capitalino pedro te lo juro y además otra cosa quien vote por morena el año que entra será también un traidor a la patria porque si no se duelen los quemaba vivos en el zócalo martín moreno pero esto lo aplaudían ahí si no hay problema porque como son intelectuales son periodistas los hijos de la chingada ellos si pueden agredir al pueblo y decir que nos pueden quemar vivos ellos si pueden insultar al presidente pueden amenazarlo pero el presidente no tiene derecho a réplica dejen de decir pendejadas y hacerse los llorones los hijos de la chingada estos periodistas o pseudo periodistas que hoy se dicen perseguidos cuando el pueblo sabe que son una basura y que todos los días están miente y miente contra este gobierno y contra el pueblo de méxico son hipócritas y aquí se los estoy mostrando y me asustaría que me contestaran para ver que pueden decir a todo esto que estamos viendo porque son muy buenos para alardear ah pero de esto no se acuerdan 143 periodistas asesinados en el sexenio de felipe calderón que fue uno de los más violentos y dentro de los que se saben pero de esto no dicen nada nadie salió a ladrar como ladran ahorita nadie salió a decir que tienen miedo que desde 2018 a la fecha todos tienen miedo hijos de su pinche madre desde antes mataban periodistas y todos callaban como momias las cifras de la guerra calderón reservadas en un documento hasta el 2024 durante el sexenio de felipe calderón el 2011 fue el año con el mayor número de homicidios y esa información que se buscó clasificar o sea que hay más muertos de los que ellos informaron por eso hoy critican al presidente andrés manuel lópez obrador pero antes blanqueaban las cifras las maquillaban cuántas fosas clandestinas han encontrado a partir del 2018 con cientos y miles de muertos que no fueron declarados durante los sexenios de calderón de fox y de peña nieto ah pero todos se las achacan al presidente andrés manuel lópez obrador y vuelvo a lo mismo tendríamos que estar muy pendejos para creer todo lo que dicen estos personajes porque son los mismos que engañan al pueblo y que se quieren hacer como víctimas los mismos los mismos personajes porque hay dos mil cuatrocientos cincuenta y ocho presidentes municipales en todo el país hay treinta y dos gobernadores en todo el país entonces por qué chingados culpan de la inseguridad a un solo hombre dejen de estar de huevones inútiles y y hagan su trabajo si no para qué chingados sirven todo es culpa de AMLO hay ahorita de claudia y creen que somos tan estúpidos para creérselos por eso todos los días en el radio en la televisión están bombardeando con lo mismo golpeteando para convencer a la gente de que lo que dicen es verdad o sea ellos mismos leen lo que piensan y difunden para atacar y provocar odio hacia el gobierno y así tienen respeto estos pendejos miren les voy a mostrar este cartón que dice la realidad de todo por suerte la opinión pública todavía no se ha dado cuenta de qué opina lo que quiere la opinión privada según ellos por suerte la opinión pública todavía no se ha dado cuenta de qué opina lo que quiere la opinión privada de qué opina lo que quiere la opinión privada y cómo pues a través de los medios chayoteros porque ellos son los que están difundiendo el odio, cuando ellos lo difunden es gracia y hay que aplaudir cuando el pueblo lo dice son unos nacos, son unos chairos son unos vulgares son gente de López Obrador y nos desean la muerte y para ellos está bien pero la realidad es que se van a chingar porque ellos solamente son una minoría rapaz y somos más de 70 millones de mexicanos los que apoyamos esta cuarta transformación y por más que les arda el fundillo lo voy a decir como tal a todos los opositores, a todos los derechangos que sé que se han de rabiar escuchando esto por más que les arda el fundillo ambas podrían levantarse contra el pueblo de México porque somos más y los haríamos pedazos no les queda más que decir mentiras todos los días y todos los días y todos los días para tratar de engañar a uno que otro pendejo porque eso es lo único que hacen porque yo les digo a todos estos que atacan a este gobierno y al presidente si atacas al presidente Andrés Manuel López Obrador o una es porque te pagan o dos es porque perdiste privilegios pero no es porque gobierna mal dejen de hacerse pendejos solos porque es el único presidente que ha llegado a trabajar por el país así que dejen de hacerse pendejos solos y aunque le siga ardiendo va a ser su presidente y es su presidente y esto me da gusto porque no pueden rebatirlo aunque digan no lo reconozco me vale madre que no lo reconozcan viven en México y su presidente es el licenciado Andrés Manuel López Obrador repítanlo conmigo una y otra vez dejen de hacerse pendejos solos no hay de otra y ahorita que el espurio de Calderón pues sale a decir estas artebadosas pues solito se busca que la gente le dé megatunda recordándole quién es este espurio de Felipe Calderón y que todo México ya sabe la verdad lo mandan a chingar a su madre por hocicón y por metiche mexicanos los dejan como un endejo después de andar de cínico diciendo que el presidente está permitiendo el atentado a periodistas y con permiso para matar y cinismo de la 4T pues le recuerdan su cinismo a este hipócrita y de paso a todos estos chayoteros que son sinvergüenzas que son los que más han insultado a los mexicanos y quieren que todavía los mexicanos se solidaricen con ellos están pero bien pendejos eso no va a suceder mientras no respeten su oficio como periodista y sean congruentes y dejen de decir mentiras el pueblo jamás los va a respetar los va a seguir repudiando y si alguien recibe un atentado por lo que publica porque me refiero que ellos han publicado sobre cárteles han publicado sobre otras cosas hay gente que los ha amenazado no el gobierno repito a AMLO ahorita que casualidad que ahorita que se acaba de aprobar el plan B en la reforma electoral que Pío López Obrador demandó a Loret de Mola que casualidad que atentan contra Ciro y por eso bien dice Rayuela a quien le conviene el atentado de un periodista al presidente no a la misma derecha y cuídense ahí los periodistas porque los de la derecha van a querer buscar un mártir a ver si no se echan alguno diciendo pues vamos a echarnos a tal para que se vayan todos sobre AMLO porque ya vimos que esto puede pegar no les funcionó lo de Pío López Obrador no les funcionó la casa gris no les funcionó el rey del cash no les funcionó que AMLO es brujo pero ahora AMLO es asesino de periodistas y así se la van a llevar y después de esta van a volver a sacar otra y a seguir engañándonos pero el pueblo ya no se deje engañar por estos y lo más recomendable es que ya no vean ni difundan a estos personajes que irónicamente lo que hace es tratar de engañar a la gente por eso todos los días están con esto todos los días diciendo que AMLO es malo que es mal gobierno que es el culpable de todo que AMLO causa esto que AMLO lo otro cuando es todo lo contrario porque el peso está en 19.30 ahorita y cuando AMLO lo agarró frente al dólar estaba en 23 pesos y ahorita está en 19.30 centavos ante el dólar pero eso no lo dicen cuando eso deberían estar hablando los pinches chayoteros no dicen que este diciembre se va a volver a pagar a la deuda externa más de 1280 millones de euros y que también hace un año el primer año perdón hace dos años se pagaron 4500 millones de dólares a la deuda externa en lo que vale el sexenio el presidente ya dos veces se pagó a la deuda externa pero no lo dicen los medios chayoteros se está creando infraestructura la refinería Dos Bocas se compró una refinería nueva en Dilpar Texas así mismo el tren Maya el aeropuerto Santa Lucía Felipe Ángeles pero se está generando más de un millón y medio de empleos pero tampoco lo dicen los apoyos adultos mayores jóvenes construyendo futuros y becas estudiantes se está aumentando para beneficio de ellos aumentó el salario en lo que va del sexenio el presidente 120% cuando antes te aumentaban 20 centavos 50 centavos 30 centavos 10 centavos que era una mentada de madre para los mexicanos hoy 120% pero decían que no se podía el presidente tomó el poder en plena pandemia y aún así consiguió vacuna para todos los mexicanos y para dar a otros países pero siguen chingando la madre diciendo que el presidente es lo peor que le ha tocado a México hijos de su pinche madre si hubieran gobernado ellos estaríamos ahorita sumidos en la miseria peor que cuando empezamos el 2018 pero con la ayuda de quien lo hace con estos pinches medios chayoteros que lo único que hacen y sirven es para engañar a los mexicanos y a uno que otro pendejo los mandan a chingar a su madre por o si con mexicanos pues lo dejan como un pendejo y pues bueno amigos muchas gracias por acompañarnos en este corte informativo del canal informa 24 de su buen amigo Charlie los invito a suscribirse al canal activen la campanita denle en todas para que les lleguen las notificaciones cada vez que transmitamos y de igual manera compartan y difundan los videos para que esta información llegue a todo México y se sigan ardiendo los derechangos claro que si muy buenas tardes